Ya tenemos ya el ingreso del presidente de Colombia, tenemos arriba. A ver, esas tropas, un aplauso a su presidente. Ahí está, miren. Ahora tenemos ya el ingreso del presidente de Colombia. También las banderadas acompañan hasta las gradas del Congreso. Ahí tenemos al señor Bayron representando al presidente de Colombia. A ver, esas tropas, esos aplausos, apoyando a su presidente, que todo esto se termine en paz. Claro que sí, toda la gente dice que no haya guerra esta tarde. Tenemos ya el debate de presidentes como cuarto punto. Bueno, bueno, distinguido público y a toda mi tropa. Bueno, pues voy a presentar a mi presidente. Estamos en las buenas y en las malas. Bueno, pues ahora, a ver, él nos va a mandar y decidir qué vamos a hacer nosotros para el futuro. Bueno, pues, presidente. Adelante, presidente. Gracias, compañero. No, mentira. Muchísimas gracias. En esta noche estamos representando al Comando Cristo del Consuelo. Quiero escucharles una bulla y muchísimas gracias a la gente, a la gente. Muchísimas gracias también a la gente de Cristo del Consuelo que nos acompañe a estas festividades, en estas bellas tradiciones de este lugar. Pues ojalá se mantenga siempre. Hoy estamos haciendo una parodia de Ecuador, Colombia y vamos a tratar de que nos salga de lo mejor. En esta tarde la vamos a pasar increíble. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos eso. O si no, nos vamos a la guerra, ¿no? Bueno, aquí con mi presidente de mi país, vamos a ver allá con el presidente de Ecuador a ver cómo decide, en qué acuerdo quedan. Y si no, esto, se va a la guerra. Le dejo con mi presidente, a ver en qué acuerdo quedan. Adelante, mi presidente. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo pues, parce? A todos los parces que están presentes, nosotros somos pues de Colombia. ¿Dónde sale la gente colombiana? A ver los pinos. Una bulla berraquera. ¿Qué hubo pues, mal bulla? Cuidado, te doy, ve, bala, bájate un rato, güey. Buenas tardes, pues, ¿qué hubo? Estamos aquí dispuestos a darle bala a estos ecuatorianos que solamente nos compran la merca. O sea, solamente quieren andar fumando drogos estos. Les vamos a dar el video. ¿Sí o no les vamos a dar el video, no? Hoy, hoy, señores y señores, he hablado de un diálogo, pero realmente es imposible hacerlo con los hermanos. ¿Qué diálogo pues? Yo voy a estar hablando con usted, nada, presidente ecuatoriano. Si usted no vale para nada, usted se lo pasa diciendo, compañerito. ¡Horroroso! ¿Qué va a ser eso, pues? Eso no es nada, compañero. Señores, señores, les quiero comentar, se ha reforzado en la frontera para el control de lo que es el narcotráfico. Hermanos fumones colombianos, primero se les ingeniaban para pasar en carros, luego se metían la mercadería en frutas, un montón de cosas. Y ahora, señores, ¿saben cómo se las ha ingeniado para pasar mercadería en narcotráfico? ¿O Ecuador saben cómo? Con supositorios, pero se los llevan puestos. Y eso usted no sabe nada, que tenemos una nueva moda para pasar la droga. Estamos metiendo en los casuncillos y en los huevos, ¿qué? ¿De una vez qué? Muy bien, ¿dónde está la gente de los pinos a ver? Pues el día de hoy, el día de hoy estamos bien berracos, no tenemos miedo, ¿qué? Nosotros venimos bien preparados, armados hasta las muelas. Tenemos más cariño, más muelas, mal olor en la trompa, solo el aliento les matamos pues a ustedes, ecuatorianos. ¡Digamos a Cristo, Consuelo! ¡Digamos a Cristo, Consuelo! ¡Digamos a Cristo, Consuelo! ¡Nosotros venimos con todo! ¡Ven que con todo ya está sangrando la verdad que esa! Y han andado en la trompa esa berra que ya está sangrando. Compañeros, dice, oye, nos vemos con todo. Hermanos colombianos, les encanta fumar, se les vamos a dar hasta que se fumen. ¡Este dice no! Ah, pues que a ustedes les vamos a hacer a fumar hasta por atrás, ¿qué? ¿Dónde está la gente de Los Pinos? A ver. Y a ese hombrecito que está con el caballo que dejo estar pasando, le damos plomo. Le vamos a dar plomo, gracias a la gente de acá de Telecuenca, de máximas mínimas, gracias. El canal del Cura Cordero por estar presente. Está directamente el Cura Cordero acá. Muy bien, señoras y señores, queremos llegar a un acuerdo, que nos dejen vender libremente la droga en su país. No lo vamos a permitir. Le vamos a dar una ganancia, le vamos a dar pintura para su carón de ley, vean, en caso de que usted nos deje vender libremente la droguita, vean. Y un par de chucitos nuevos, y un buen ternito para que no esté como payaso de colores. Nosotros definitivamente no vamos a permitir eso, porque nosotros somos sanos, nosotros trabajamos honradamente, nosotros no le hacemos a esa mala vida, no le hacemos a ese tabaco. A ustedes no le hacen tabaco, es que ustedes no saben probar eso. Se prueban eso y ustedes vuelan solitos, es mejor que el Red Bull, porque la droga te da alas también. Tanto, tanto que ganan del narcotráfico, tanto que, tanto dinero que sacan. ¡Ya se ha dado solo paz, hermano! Esto ya está poniéndose duro, usted ya me está, es lo que se me está poniendo, pues también poniéndome raco, vean, le digo así, yo con todo mi trompo le voy a meter a plomo a todos ustedes. Si no llega a un acuerdo, ¿me dejan vender o no la merca? No, no la vamos a dejar vender. ¿No me van a dejar vender la merca? No, no la vamos a dejar vender. ¿Estamos listos para darle plomo a estos? ¡Estamos listos para darle plomo! ¡Tatata, silencio vos, ven! ¡Los latantes, latata! Presidente, ya puede una, ya puede firme y rápido selle, porque ya estoy dirigiendo el recho para disfrutar de esta guerra. ¡Hasta la muerte! ¿Sí o no? ¡Comando Cristo de Consuelo! hasta que ya se lo contagió nuestro idioma ya dije que estaba errato ecuatoriano bueno me parece que no se va a llegar a un acuerdo vamos a ver como firma por acá en que se queda y si es que no los vinos colombianos a la guerra